Otra vez Marco Rocha, abocando a Artur, Artur que se apoya mal, ese Barco, allí tocando la panamera en piel, otra vez con Barco, va a sacar Artur, Artur que se viene, avanza Malmeiras, va cuidando la pelota, rebotó para Barco, abocando, Ezequiel Fernández, ahí está Barco, la va tomando Barco, rebota Cavani, Ezequiel Fernández, Barco, otra vez para Fernández, va para Barco, intenta Boca, hay falta, dice, haciendo de Paul Fernández para Rojo, va sacando con Barco, la rebota para Ezequiel Fernández, ahí está buscando, va sacando la pelota Gómez, Arco Rocha, presiona Barco, Mikey, el rodillo, le va tocando Fran Fabra, va sacando la pelota Fabra, el envío va para Cavani, limpia muy bien para Barco, se viene Boca, allí la va adelantando Barco, Boca va, queda libre Medina, atención, va al centro, va sacando la pique, cuando venía Medina, ese rojo, va tocando la pelota con Barco, se proyecta Fabra, balón largo para Cavani, que parecía adelantado, si le llegaba, Menino, Marco Rocha la regala, va Barco, se viene Boca, está aturdido Palmeiras, Merentiel, viene Barco, quiso el dribbling, gana Gómez, Barco que domina, Mikey encima, allí, el árbitro marca, allí la pelota para Cavani, le ganaba Gómez, va sacándose Rafael, el balón dio en Mikey, Barco que intentaba, balón de Marco Rocha, se recupera Barco, la energía de Barco, sale Weberton, el pique, lo favoritó Cavani, allí, en el piso, Marco Rocha, se la terminó entregando Barco, Barco que domina, se paró encima de la pelota, creo, ¿no? lo va tumbando, por lo menos quería Marco Rocha, el cambio de frente de Cavani, allí la está buscando, advíncula, el peruano combinando con Medina, el toque para Barco, el taco para Medina, otra vez para Barco, epa, contra Rafael Veiga, Medina que la va cuidando, advíncula, epa, Rafael Veiga con falta, tarjeta amarilla, ajustándose ahora por la derecha con Medina, ahí está, ahí está, lo que veíamos de lejos, era justamente eso, va Marco Rocha, y arriba Pigal, Barco en la corta, así por Fernández, Barco, Barco, ataca por el arquero, así está Menino, abriendo el juego para Mikey, la pelota la va tocando Menino, corta Barco, ahí se viene Barco y ataca a Boca Juniors, lo corre Menino, que bien escapó Barco, atención que va a quedar libre Merentiel y se viene Boca, se viene, la tiene Merentiel, a las manos de Weberton, abrazando Cavani, Gómez encima, Barco, así está Barco cuidando la pelota, mete Barco, resbalando Murilo, pero está atento Gómez, con la mano, la pelota sin embargo va para Gómez, bien por Fabra, ese es Barco, sacando la pelota Barco, mira la pelota que metió para Cavani, lo va acompañando ese tío Fernández, Cavani tira, envío buscando a Cavani, así la aguanta el uruguayo Cavani, destaco con el jugador Barco, va tocando la pelota muy bien Barco para Fabra, se viene Boca, atención para el centro, así va el córner de Barco, va al centro,